¡Woo! Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está de nuevo Phil Boren, un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Fate Stay Night Y bueno, lo habíamos dejado en el capítulo anterior justamente aquí en medio de esta conversación No me gusta dejar los capítulos en mitad de conversaciones, pero se estaba alargando mucho todo esto Y dije, mira, lo vamos a dejar aquí, ya llevamos más que tiempo suficiente, ¿vale? Y ya continúo en el siguiente capítulo, y lo dejé justamente yo creo que en el momento preciso En el cual Saber nos dice que el tiempo se ha detenido para ella y es el rey Arturo en el momento de la muerte Lo cual me suscitó un montón de dudas, ¿vale? Pero bueno, a ver si nos la resuelven en el resto de la conversación Pero vamos, la principal duda que tengo es ¿Es Saber un Cervant o es una persona normal que ha sido invocada aquí por el Grial? ¿Vale? Justamente a la Saber que estaba a punto de morir Y lo segundo, si es el segundo caso y Saber es una persona normal ¿Por qué me pedía magia? Es decir, ¿por qué decía que ella necesitaba magia para subsistir en este mundo si es una persona normal? Es decir, utiliza la misma magia que ella puede dominar Utiliza la misma magia que usa Rin No el mismo estilo de magia, sino que es como Rin, ¿no? Es decir, Saber tiene cierta magia que puede utilizar y que se le regenera a ella misma ¿Vale? Que no necesita que Shiro le traspase magia No es como el resto de Cervants que están invocados aquí gracias a la magia que les pasa su máster Si Saber no es un Cervant No tiene sentido lo que ocurrió en el bosque Yo no lo tendría porque haber dado magia Ya sea en el primer método o en el segundo método ¿Vale? Depende de en qué opción tengas puesto el juego Shiro no tendría que darle magia si Saber no es un Cervant ¿Vale? Y es lo que me están indicando aquí Que Saber, esta Saber no es un Cervant Es el Rey Arturo antes de morir No es un espíritu heroico Y los Cervants son los espíritus heroicos Entonces eso es lo que... La mayor duda que tengo Quiero saber que es Saber ¿Es un Cervant o no es un Cervant? Esa es la principal duda Y después, si no es un Cervant ¿Por qué le tuve que dar magia? Vale, también eso explica, ¿vale? Porque si no es un Cervant, explica ¿Por qué no se puede transformar en forma de espíritu heroico? Porque para ser Cervant tiene que ser espíritu heroico antes Pero... Pero lo principal... Y eso concuerda con la historia Si bien en ningún momento se transforma en forma de espíritu Como si que se transformaba Arche Pero lo segundo Lo de por qué le tuve que dar magia Eso no lo... Eso se contradice completamente Entonces... Eso... Es una cosa que espero que me expliquen aquí De acuerdo con la historia Ya debería estar muerta Pero no sería posible completar el contrato de esa manera Al rey Arturo es invocado como Cervant Y debe morir después de que consiga el Grial Ah ¿Es invocado como un Cervant? O... Pero... Si sigues manteniendo tu cuerpo antes de morir Vale, es un medio Cervant entonces, ¿no? Es decir No... No es un espíritu heroico Pero sí que... Tiene las limitaciones de los espíritus heroicos invocados como Cervant Pero si tiene las limitaciones de los espíritus heroicos invocados como Cervant También debería de tener las ventajas de... ¿No? O a lo mejor sus ventajas son el hecho de poder conservar recuerdos de guerras pasadas Porque eso la verdad es que es una ventaja bastante importante El resto de espíritus heroicos Son invocados en las guerras y después desaparecen Y no conservan recuerdos de las guerras anteriores Aunque sean invocados en la siguiente Por lo tanto Y eso lo sé básicamente porque Ilya hace referencia a ello Al principio de... De... De esta historia Y también en la serie esta de Lo de Melo y Nisei ¿Vale? Lo de Weaver El máster de Ryder en la cuarta guerra Cuando dice que él quiere volver a invocar a Ryder En la quinta guerra le dicen que... ¿Por qué? ¿Por qué quieres volverla a ver? Él no va a conservar recuerdos del tiempo que habéis pasado juntos Entonces, vale Si Iber es medio Cervant Tiene limitaciones en el hecho de que... Eh... No se puede transformar en forma de espíritu ¿Vale? Eh... Sigue conservando la... La parte mala de que necesita magia Para poder seguir subsistiendo en el mundo Pero... Como no está en forma de espíritu No puede recibir magia de su máster Siempre sus invocaciones van a salir mal Pero... No lo sé, la verdad Espero que me lo expliquen Eh... No sé Voy a... Voy a continuar, ¿vale? Que a lo tonto llevo cuatro minutos Eh... Diciendo las teorías que tengo Y las cosas que entiendo y dejo de entender Y seguramente me lo acaban explicando tarde o temprano El rey Arturo es invocado como Cervant Y te va de morir después de que consiga el Santo Grial Así que el tiempo en sí mismo no se ha detenido Pero el tiempo no pasa nada por ti, ¿eh? No importa cuántas veces repitas la lucha como Cervant Porque el resultado de obtener el Santo Grial Y completar el contrato Está determinado Por lo que... Vale, he venido a esta pantalla En la que me repiten los textos Porque básicamente he leído super mal lo de Saber Entonces pues he venido aquí y lo leo de aquí Exactamente Tardo o temprano de tener el Santo Grial Y completarle el contrato Es por eso que puedo ser invocada durante tantas épocas Antes de convertirme en espíritu heroico Bajo la condición de que convertirme en ello Ya está determinado No solo en el Santo Grial de este pueblo Si hay una posibilidad de obtener el Santo Grial Seré convocada en cualquier campo de batalla Pero si es una posibilidad de obtener el Santo Grial Sin convocar Cervant ¿Cómo vas a luchar por él? O todos los... Todas las invocaciones del Grial Invoccan siempre ser Bans No, eso creo que solo es en la guerra de Fuyuki Y cuando consiga el Grial Y me conceda mi deseo Mi tiempo volverá a correr otra vez El Rey Arturo se enfrentará a la muerte Y se convertirá en espíritu heroico Como pago por obtener el Grial Así que es como tener un sueño Del que no puedes despertarte antes de morir, ¿eh? Conservando todos los recuerdos De dicho sueño, de hecho Para Sivir Esta guerra del Santo Grial Es como uno de esos sueños Y solamente podrá despertar Cuando obtenga el Santo Grial Rin Dijiste que Silver no podía volverme un espíritu Porque es inexperto Pero te equivocas No puedo estar en forma espiritual Porque todavía no he muerto Pero sí te puede transmitir magia Y entonces no te la transmite Porque es inexperto O también por la misma razón De la que no te puedes transformar en espíritu Recibo un trato diferente Pero sigo siendo un ser vivo Fue igual en la última guerra Al Santo Grial Pero en esa guerra Creo que sí que te proveían de magia No tuviste en ningún momento El problema de utilizar Excalibur Porque te fuese a quedar sin magia Y desaparecer Sivir dijo eso como si se estuviera disculpando Supongo que era porque estaba mintiendo Acerca de estar atrapada En forma física Por mi inexperiencia En realidad eso no me importa Hay algo más importante Que debo de preguntarle Sivir ¿Qué quieres decir Con que todavía no estás muerta? Comprendo que no morirás Hasta que tengas el Santo Grial De la conversación entiendo Que no has estado viva Desde los tiempos del Rey Arturo Pero entonces ¿Qué eres ahora mismo? No eres una copia de tu cuerpo real ¿No? No, es la verdadera ¿No? Solo que ha viajado en el tiempo Entre comillas No, los espíritus heroicos Que son invocados Son todas copias De su verdadero cuerpo Pero yo no he alcanzado Ese rango todavía Hasta que contenga el Santo Grial Soy invocado en mi forma A punto de morir Como dijo Rin El Rey Arturo está parado En la corriente del tiempo Debo saltar adelante O hacia atrás Desde esa posición Y volverás al punto Una vez obtengas el Santo Grial Hacia adelante Y hacia atrás Entonces también viajas Al pasado No sale al futuro Hago un esquema en mi cabeza Ya veo Es bastante simple Una vez lo visualizo El Rey Arturo Está congelado En el momento justo Antes de su muerte Al fluir del tiempo No le importa Que ya esté detenida Sigue fluyendo Y así estamos en el presente ¿Por qué no salen Flechitas hacia atrás? Es decir Comprendo Hacia abajo es el futuro Esto es el presente Que es donde está Shiro Y por qué Por qué no Viaja hacia atrás Si se supone Que también puede Ser invocada En el pasado O no puede ser invocada En su pasado Pero si en el pasado De Shiro Eso no tiene sentido Es decir Si la línea temporal Es solo una Shiver sería invocada Siempre en el presente Así que es verdad Que para Shiro El primer presente En el que fue invocada Shiver Que sería el de la cuarta guerra Para él En este momento Sería pasado Pero porque el tiempo Ha avanzado Y por lo tanto Claro Eso se queda en el pasado Pero Pero vamos Que no Si puede viajar Hacia adelante Y hacia atrás También debería poder Ser invocada Antes de De ella misma O simplemente Eso no lo quieren meter En el En el eje del tiempo Porque puede ser Problemático Para explicar Lo que quieren explicar A ver Yo entiendo Que este esquema Es lo que dicen Ella está aquí En el momento de su muerte Vale ¿Veis la flecha? No sé si la veis Bueno En el caso Vale Me he saltado El diálogo Genial Me estoy saltando Joder Hago un esquema En mi cabeza Ya veo Es bastante simple Una vez lo visualizo El rey Arthur Está congelado En el momento justo Antes de su muerte Al fluir del tiempo No le importa Que ella esté detenida Siga fluyendo Y así estamos En el presente Si pero Porque no viaja Al pasado Ella salta Cada época Según se necesite Y regresa Su propio tiempo Después de completar Su tarea Si obtiene El Santo Grial En uno de los momentos Que visita Su tiempo Volverá a fluir Y morirá Justo como la historia Que conocemos hoy en día Vale Ah vale A ver Os explico Por qué estaba pensando Yo lo de Viajar al pasado No pero es que aún así A ver Si pero hace un contrato En su época ¿No? Y dice que puede viajar Hacia adelante y hacia atrás Siempre y cuando El Grial invoca A los Servants Y ella iría A cualquier guerra Vale Entonces yo estaba pensando Vale pero solo tenemos Conciencia de que Saber ha participado En la cuarta y en la quinta guerra Que son las únicas A las que hace referencia En toda la historia Si Saber ha participado En cada guerra Al Santo Grial Una vez después de haber Hecho el contrato con el Grial Ella debería de De haber sido invocada También en la tercera En la segunda y en la primera Por lo tanto debería de Hacer alguna vez Referencia a esas guerras Y no lo ha hecho En ningún momento Es como si ella No hubiera participado en ellas Lo que estoy pensando Es que Saber solo puede ser invocada En guerras Que ocurran Después de Del momento en el que Ella hizo su contrato Porque en las guerras anteriores Ocurrieron antes de que Ella hiciera el contrato Por lo tanto no puede viajar Al pasado Siempre y cuando ese pasado Sea anterior a su vida Quiero decir Ella hace el contrato Y es invocada A cualquier Guerra del Santo Grial Que ocurra una vez Ella ha hecho el contrato Pero no puede ser invocada En guerras que ya han Ocurrido Y que ya han terminado Porque esas guerras Ya han tenido Sus siete Servants Vale Y ya Tienen un resultado Y ya se sabe Quien va a ganar No puede Hombre Podría viajar al pasado Pero se crearía Bueno Habría un montón de problemas Es decir No podría continuar En la misma línea temporal Se abriría Una línea temporal distinta En la cual Saber era invocada En las guerras pasadas Por lo tanto Para que no haya esos problemas Saber solo puede ser invocada En guerras del Santo Grial Posteriores a su momento Del contrato Si detienen el Santo Grial En uno de los momentos Que visita Su tiempo volverá a fluir Y morirá Ya dijo en el capítulo anterior Que las movidas temporales Son muy problemáticas Justo como en la historia Que conocemos hoy en día Entonces Los espíritus heroicos Deben desistir de esa manera Cuando mueren Son transferidos A una especie de almacén Donde el tiempo no fluye Y son invocados A diferentes épocas Y desaparecen sin volver Aquí pone Desaparecen Después de la invocación El cuerpo real Permanece intacto Y son invocados A diferentes épocas Eso ya lo he leído Así que A eso se deben de referir Cuando hablan de Los espíritus heroicos Como copias Que como server Vuelve al Al momento de su muerte Conserva los recuerdos De las guerras Mientras que el resto Como solo han enviado Copias a A las guerras Y esas copias Una vez pierden Desaparecen No recuperan Los recuerdos Que han podido tener Esas copias En las guerras En las que son invocados Es como un clon Hecho de tu ADN El espíritu heroico Tiene todas las habilidades Y recuerdos De cuando estaba vivo Y aparecerá en este mundo Y aprenderá muchas cosas Pero será en vano No tiene forma de volver Al cuerpo principal Solamente desaparecer Por lo que no importa Cuantas veces sean invocados En una misma época No quedarán vestigios De ello en su memoria Imagino que aquel Aquel que se convierte En espíritu heroico No cambiará nunca Aunque obtenga Nuevos conocimientos Todo aquello que aprenda Desaparecerá Tras completar su tarea En ese sentido Cyber no es un ser Van completo Porque Cyber Vuelve al momento De su propio tiempo Después de ser invocada Hacia su yo A punto de morir En aquella colina Ensangrentada Vuelve Vuelve a ser invocada Una vez llega La colina Mantiene los recuerdos De la anterior invocación Después En caso de que no consiga Su objetivo en esta guerra Volverá a la colina Y en el momento En el que volve a la colina Volverá a ser invocada En la siguiente Oportunidad Que tenga Obtener El Grial Y conservará Los recuerdos De la cuarta Y de la quinta guerra Por lo tanto La tercera guerra Debió de ocurrir Antes de que Cyber Hiciese su contrato Espera un momento Entonces que ¿Vas a llevarlo de vuelta A tu tiempo Y usarlo Si consigues obtenerlo? Eso es cambiar el pasado Dejarle el tiempo Y manipular Universos paralelos Y estomaturgia No hay forma De que puedas hacerlo No sé tío Yo ya me estoy perdiendo Porque eso es Lo que acaba de decir Ring Es que no se puede modificar El pasado Porque se crean Universos paralelos Y si el Grial Tiene el poder De hacer eso También tendría El poder de hacer Que Cyberforce Sea guerras pasadas Al momento De su contrato Pero el Santo Grial Me permite hacerlo Hice un trato Por el cual Me convertiría en Cervant A cambio de poder Usar al Santo Grial Al precio Es convertirse en Cervant Incluso si eso Significa la desaparición De la persona Llamada Arturia Cyber habla Sin mucho interés Pero es extraño Hacer un deseo En realidad Usando el Grial Está bien Bueno Pero ¿Por qué ha dicho Que Arturia Desaparecería Como parte del proceso? ¿De qué estás hablando? Arturia desaparecerá Cuando uses el Santo Grial No digas tonderías Cyber No vas a Esa chica A punto de morir En silencio Solo en aquella colina A usar el Santo Grial Para salvarte a ti misma ¿A qué te refieres? Siro Mi único deseo Es salvar a mi país De la ruina ¿Qué? Puedo sentir mi cara Congelándose Debería haberme Me he dado cuenta De esto Pero mi mente Está embotada Y siento ganas De vomitar ¿Por qué? Pero aún así Fuerzan mi pregunta A salir Es obvio No pude Proteger a mi país Me convirtió En Rey Para poder Protegerlo Pero no pude Cumplir con Este deber En ese momento Pensé Que quizás La espada Me eligió Por error Esa es una estupidez ¿Por qué? No Siempre he tenido Tales dudas De que podría No ser un verdadero rey De que tenía que haber Otro héroe Que debió de haber sido Elajido En ese momento Cuando saqué la espada Debería haber sido Un rey adecuado Que hubiera sido Calpaz De salvar el país Que yo no pude Pero Entonces lo que Estás diciendo Por lo que Si puedo Volver a la selección Del rey Usando los padres De la griana Entonces Vale Pero si vuelves Al momento De la selección Y sigues siendo La única persona Que saca la espada De la piedra No habrás Malgastado El deseo De forma estúpida E inútil Es decir Vale Puedes volver A ese momento Y conservar Los recuerdos De su vida anterior Para decir Eh yo conservo Mis recuerdos No voy a sacar La espada De la piedra Porque no quiero Porque no soy La persona Indicada para ello Vale Pero si todas Las personas Del país Intentan sacar La espada Y ni una sola Persona puede Entonces significa Que tú eras La única persona Que podías sacarlo Entonces habrás Malgastado tu deseo Porque volverá A ocurrir todo igual Y en caso De que no mantengas Tus recuerdos Vale Y simplemente vuelvas Al momento De la selección Que te va a impedir Volver a intentar Sacar la piedra De la espada Si no recuerdas Nada de que Eso no es Lo que tú quieres ¿Sabes? ¿Entonces qué? Quiero decir Que su país No hubiera sido destruido Si vuelve a ese momento Pues no lo sé Me siento mareado De hecho Todos los Caballeros Intentaron sacar La espada Antes que ella Y solo porque Ella fue la única Persona que Pudo sacarla Se transformó En lo que se transformó Porque nadie más Que tuviese opción A intentarlo La sacó A lo mejor Lo que piensa Es que el rey Todavía no había nacido O todavía no era Lo suficientemente mayor Como para poder Intentar sacar La espada De la piedra Me siento mareado Estoy superando Rápidamente el enfado De que Sibir Desee realmente algo así Supongo que ahora mismo Estoy mudo del asombro Es natural El deseo de Sibir No es para ella misma Lo que al final Significa su desaparición No, ella no desaparece Ella dejaría de ser Rey Y dejaría de estar En la leyenda del rey Arturo Pero seguiría Teniendo su vida normal Y corriendo Es decir La chica frente a mi Existe porque esa espada sagrada Estaba ahí Y porque el rey la sacó Si, ella está aquí Por eso Pero Pero en caso de que Ella no hubiera sacado La espada Ella hubiera tenido Su vida normal Como caballero Y ya está Por lo tanto Ella no desaparece Completamente Es decir No No va a quedar No va a perdurar En el tiempo ¿Vale? Ni va a tener Una leyenda Porque No siguió el paso Que tenía que seguir Para transformarse En leyenda Pero habrá tenido Su vida normal Y corriente De persona Bueno, pues eso De caballero Sin ser el que sacó La espada Y nada por el estilo Evitar eso Significaría Que la chica Frente a mi No existiría Digamos que su deseo Se concede Usando el santo grial Arturia nunca Se convertiría en rey Viviría el resto De sus días Como caballero Que a lo mejor Es lo que quiere Sibir ¿Pero qué le pasaría A la Sibir Frente a mi? Pues que No existiría Eso sí que es verdad Bueno, no Sí que existiría Existiría como espíritu heroico Porque Eso Sibir perdiría su deseo Pero Su vida normal Se resetearía No sería la misma Sibir En su vida normal ¿Vale? En la primera La vida ¿Vale? Pero El reflejo de Sibir Como leyenda Sí que se guardaría Como espíritu heroico Porque el contrato Se Se creó ¿No? Se Como se dice Se realizó Se analizó el contrato Ella consiguió lo que quería Y entonces Se transformó Se transformó En espíritu heroico Por lo tanto Pasaría a estar En la misma forma Que Archer Y a tener su vida normal Sin transformarse En leyenda Ni nada Por el estilo Siempre y cuando Otra persona Saque la espada De la piedra Claro está Como espíritu heroico Seguiría siendo convocada A la lucha Después de que su deseo Se cumpla Dado que pagó un precio Por obtener el Santo Grial Sibir continuará existiendo Incluso si Arturian No se convierte en rey Separada del futuro Y del pasado Será siempre el rey solitario Muriendo de aquella colina Ridículo No puedo permitir eso No hay ninguna salvación En eso No A ver Siro lo que dice Es que Si Sibir Completa el contrato Con el Grial Ella siempre que se invocada Va a ser invocada La Sibir Que estaba muriendo En aquella colina Pero no Porque lo que Va a ocurrir Es que Sibir Reseteará El tema De sacar la espada De la piedra Sibir tendría Una vida normal Y una vez muera En su vida normal Se transformará En espíritu heroico Para pagar El precio Del contrato Y entonces La Sibir Muerta Sería la que Sería invocada Con los poderes Que tenía La Sibir Que estamos viendo aquí Vamos Digo yo Porque eso es lo que Tienen que hacer Tienen que morir Para Poder Transformarse En espíritus heroicos Si no No son espíritus Ni nada Incluso Si rehace todo Y hay en verdad Un rey más apropiado Y su país sobrevive Durante más tiempo Como resultado Incluso Si se salva Es mentira O que todos Alrededor de ellas Sean felices Los 10 años Que pasó luchando No pueden simplemente Desaparecer No No puedes hacer eso No puedes rehacer Las cosas Es inútil Incluso Intentarlo Shiro No utilices El Grial Para eso Vas a tener El Santo Grial Luchando Por tus propios medios ¿No? Es por eso Que deberías De usar ese Miligro Para tu propio bien ¿Y si para ella Su propio bien Es tener la vida normal Que hubiera tenido Como soldado Sin tener Que ser rey Ni nada por el estilo No quería tener Esa presión encima Es por eso Que deberías De usar ese Miligro Para tu propio bien Como ya te he dicho Lo usaré Para mí misma Yo Arturia Debe de cumplir Su deber Como rey Así que ¿Por qué no lo entiendes? Porque esa es tu manera De ver las cosas Ella tiene una visión distinta No seas ridícula Allí hiciste más De lo que te dicta El deber Ya luchaste mucho más No te rendiste A pesar de la traición O del temor No soltaste esa espada Hasta el mismo momento Del final En aquella colina Joder Entonces ¿Por qué? ¿Por qué tienes que Mantener tales promesas Incluso después de haber muerto? Todavía no ha muerto ¿Eh? Sí, mira esta tonita O Es demasiado tarde Para lamentarme Por lo que dije No debería haber admitido Que vi el pasado de Cyber En sueños Bueno, no es como si Lo hubieras admitido Simplemente has dicho Lo que viste en los sueños Un silencio incómodo No es como si hubieses dicho Cyber, he visto tu sueño No, simplemente has dicho Cosas que solo podía saber Por haber visto el sueño de Cyber Se te escapó No admitiste nada Fue un pequeño fail Que tuviste No hay palabras que decir O respuestas que dar Puedo sentir que cualquier cosa Que diga Puede volverse En mi contra En esta situación Pero aún así No puedo quedarme callado Cyber No me gusta cuando la gente No se recompensaba Por su trabajo duro No tiene sentido Y es muy injusto Ya sé que es una manera Infantil de verlo Pero quiero creer Que la gente Será más feliz Cuanto más duro trabaje No perderé Contra otros masters Sin duda Tendré el Santo Grial Así que por favor Preocúpate por tu propio deseo Si lo haces Finalmente seré capaz De encontrarle sentido A esta estúpida guerra Esa es la conclusión A la que he llegado No sé lo que es el Santo Grial Ni si obtenerlo Es lo correcto Pero si Cyber se salva Aunque sea solo un poco Seré capaz de intentarlo Con todas mis fuerzas La alarma suena con fuerza Y la casa se queda a oscuras En principio debería ser solo Lancer Que es el único que conoce nuestra casa Pero vamos Si no es Lancer Tiene que ser Caster o Assassin Y de hecho Caster y Assassin Están convinchados ¿No? Quizá uno se ha quedado en el templo Protegiéndolo Porque es su base Y el otro ha venido a atacarnos Supongo Que habrá Bueno, da igual Es Es Lancer o Caster o Assassin Quiero decir Lancer por un lado puede ser ¿Vale? O la pareja Caster o Assassin ¿Vale? Uno de los dos El ambiente cambia inmediatamente Aunque las luces hayan ido de repente Nadie dice nada y todos intentan sentir su entorno El ruido para y la sala está en silencio Pero El sonido de las cosas rozándose entre ellas Puedo irse en la distancia ¿Era ese el sonido de la barrera de la casa? En silencio asiento con la cabeza Es el mismo sonido que cuando se coló Lancer Entonces debe de ser eso Los ruidos se hacen más sonoros y parecen acercarse Un sonido extraño Me recuerda a insectos arrastrándose en torno a una trampa de luz Y los insectos a mí me recuerdan a Zouken Pero no puede ser Él es de otra ruta Esta sala es la única libre del ruido Apenas ha pasado un minuto desde que las luces se fueron Pero la sala de Star ya está rodeada por ese extraño sonido Bueno, que sería muy bueno que Zouken estuviese también en esta ruta Me sorprendería un montón Un enemigo Pero incluso para un Cervantes esto es Hay demasiados Yo también soy un hechicero Aunque sea uno malo Puedo sentir como muchas fuertes de poder mágico rodean este lugar Examinándolo rápidamente Puedo contar unas 20 Pero son extrañamente ligeros Vale, entonces no puede ser Lancer No siento ninguna voluntad humana Y tampoco puede ser Tampoco puede ser No, a ver, Lancer no puede ser Porque el tesoro sagrado de Lancer es la Es Gaibol Es decir, es la lanza Que atraviesa siempre el corazón ¿Vale? No controla gente con la lanza Tampoco puede ser Assassin Porque ya hemos visto a Assassin Es decir, es el El, ¿cómo se dice? El Samurai este, ¿no? ¿Era un Samurai? No Era Era un Samurai, Lancer Digo, Assassin Bueno Es un espadachín ¿Vale? Es decir Ya lo vimos Era el que podía Hacer dos cortes Simultáneos al mismo tiempo Uno por arriba Y otro por abajo Para cortar la La golondrina ¿Vale? Solo puede ser Caster Que es la única persona que queda Y encima es Es un mago Así que tiene sentido que un mago Pueda controlar personas Y además era la persona Que estaba robando La energía mágica A la gente de la ciudad Por lo tanto A lo mejor esa gente A la que le ha robado La energía mágica Es la gente que está controlando De hecho Así que es Caster Seguro Segurísimo, vaya Examinándolo rápidamente Puedo controlar unas 20 Pero son extrañamente ligeros No siento ninguna voluntad humana Las cosas que hacen los sonidos Son como marionetas vacías Ah, chica, bienvenido Estuvieron yendo todo este tiempo Pero vinieron tan pronto Verse que se fue La verdad Este Cervantes es intrigante Oh A diferencia de nosotros tres Que estamos tensos Ilia está extrañamente tranquila ¿Ya se enfrentó a Caster antes? ¿Podrías decirnos Ilia? Por supuesto Puedes sentir a cualquier Cervantes El que está ahí Fuera es Caster No calles día Y hay muchas otras cosas También ahí afuera Ah, solamente son golems Baratos ligados a dientes de dragón Ah, bueno, vale Bueno Ah, es lo mismo Que utilizó en En el puente aquel En un Limitably Works ¿No? Vaya, hombre Yo pensé que tendrían Poderes distintos Bueno, a ver Tiene sentido que tenga El mismo poder Porque son el mismo Cervantes Pero no sé Ilia lo dijo sin más Y al mismo tiempo El sonido se detiene Es decir Rider Utilizó en esta En esta ruta ¿Vale? En la ruta esta Utilizó un poder Que no conocía Y ahí yo había visto Un Limitably Works Y Rider no utilizaba Ese poder En un Limitably Works Y en Heaven's Field Tampoco se lo vio utilizar ¿Sabes? Lo de invocar el Pegaso ese De la hostia y tal Entonces pensé que a lo mejor Pues eso Pero ya veo que no Agarra la espada de madera Que guardo en la sala Entonces aquí se ver Parecen estar esperándome a mí Para hacer un movimiento Yo No voy a ir con Saber Es decir Voy a ir con Saber A ver No voy a ir con Saber Es decir Si dejo a Saber Que se encargue de Caster Y protejo a Rin Y Tosaka Para empezar voy a molestar Porque Tosaka es más fuerte que yo Y probablemente Ilia también ¿Vale? Y segundo Si no voy con Saber Saber no puede vencer a Caster Y a los Golems al mismo tiempo Porque puede ser atacada Por los Golems Y al mismo tiempo Atacada por Caster Incluso atacada también Por el Master de Caster Por lo tanto No puedo dejar que Saber Vaya sola Porque va a perder Y si se me pierde Nosotros vamos a morir Por lo tanto Tengo que ir con Saber Que Saber se encarga De los Golems O del Master de Caster Y que Saber se encargue De todo lo demás Está claro Quién es el enemigo Si observan al enemigo Si Caster está atacando Con tropas Solo se puede hacer una cosa No es bueno estar aquí Saber Ven conmigo Tosaka Protege a Ilia Le hacen dar la luz atrás ¿Qué? No No quiero que yo me cuide A mí tampoco me gusta Pero dijiste que te Dijiste que escucharías Lo que te dijera Siro Así que tened ecuación Y haz de caso Además ya no tenéis A Archer y a Berserker Hombre No sería del todo estúpido Que viniesen también Con nosotros ¿Ilia tiene magia de ofensiva O solo tiene el pajarito ese Que se mueve por el bosque? Porque si tiene magia ofensiva Nos puede ayudar mucho Si no tiene magia ofensiva Tampoco sería buena idea Dejarla sola Y entonces sí que tendría sentido Que Rey se quedase con ella Pero si tiene magia ofensiva Que me van con nosotros Que se encargan de los golems Yo me encargo del master de caster Y que Siber se encargue de caster Así le quitaríamos Un montón de trabajo a Siber No me importa Soy más de ayuda que Siber Entonces tiene magia ofensiva Entonces hay que agarrar El brazo de Ilia Desde atrás Y pone su mano en la boca Hace el ruido De Kuribu al lado Habéis visto alguna vez Yu-Gi-Oh! GX Porque el ruido Que acaba de hacer Ilia Con la boca de Rin en la mano Es el puto sonido Que hace Kuribu al lado Para hablar O por lo menos Eso me ha parecido Ilia continúa soltando insultos No sé Protegeré a Ilia Mientras tanto Ustedes dos Vayan a encargarse de caster Cuento contigo Pero no te esfuerces mucho Piensa más en cómo escapar Que en cómo derrotar al enemigo Tosaka siente Diciéndome que no era necesario Que lo dijera Le di la espalda a Tosaka Y me apresura al vestibulo Y hacia el porche Siber Lo sé Protegeré a Siro Asiento de espaldas A Tosaka Y Siber me sigue En ese momento Dudo de mis propios ojos Vale Yo no recordaba Que los bichos estos Fueran así Una espada se blanda Hacia mí Un ataque inevitable Directo a mi cabeza Descubierta ¿No has cogido ni siquiera Un palo para protegerte Siro? Esquivo el ataque Girando mi cuerpo Y parando Al instante Con mi espada de madera Ah vale Menos mal No puedo creerlo Mi cuerpo reaccionó Tan pronto Como mi mente Entendió que estaba A punto de morir Pero no era inevitable Me ataco una segunda vez Sin dudarlo Un suave y mecánico Movimiento Un ataque preciso Sin errores Pero eso es todo Es solo preciso No delicado O temible El ataque parece estúpido Comparado con los de Sable Y como una caricia de pluma Comparado con los de Berserker Repelé el ataque Con mi espada Contra la pared Y en el espacio que queda Me retiro Si ves golpea hacia abajo Como un relámpago Shiro ¿Estás bien? Como puedes ver Estoy asustado Pero lo logré No digas Que lo lograste En esta situación Solo tienes que seguirme Por favor Sé cuidadosa A partir de ahora Saber Saber me regaña Por mi descuido Ella tiene razón Pero es que No quería estar Solamente siguiéndola Shiro ¿Estás escuchándome? Sí, estoy escuchando ¿Pero qué era eso? No hay nada En el vestíbulo Joder, la he dicho Ilia Son marionetas Quiradas por dientes Del dragón Aquella extraña cosa Que fue volando Debido al ataque De Saber Se ha desvanecido Como una ilusión Como dijo Ilia Sfiel Hay guerreros Que se usan Utilizando el cuerpo De un monstruo Como catalizador Es más Un golem Que un autómata Pero la calidad Es pobre No debería haber Ningún problema Incluso si somos Rodeados por estas cosas Bueno No era una marioneta Era un golem Da igual Aparecen más ¿Dónde se estaban escondiendo? No ¿Cuándo llegaron tan lejos? Esas cosas Como bloques mal construidos Se están juntando Además No son la única presencia Que noto Muchos más esqueletos Están rodeando esta casa Shiro A tu lado Al instante salto Alejándome de la pared ¡Ah, mierda! Golpean a esos esqueletos Que se amontan sobre mí Pero fortalece la espada Macho Después de eso Siber los ataca Para cubrir mi espalda Los huesos se mueven Con movimientos sueltos Y todos atacan De la misma manera No es difícil pararlos Pero la casa se va destruyendo Con cada ataque Y solo tengo una espada De madera Incluso usando el fortalecimiento Con ella No durará mucho más Bueno Puedes intentar Utilizar el fortalecimiento Para llegar hasta el dojo Y ahí tienes un montón Más de espadas Y aunque no quiero pensar en ello El número de estas criaturas Podría ser infinito Podríamos continuar Con esta escaramuza Hasta agotarnos Escaramuza Son golizos Mierda ¿De dónde demonios salen? Me quejo de espaldas A Siber No vienen muchas Esas criaturas por mí Deben de estar viniendo Dentro de la casa Pero la mayoría de ellas Llegan desde el patio Siber se está encargando De las que vienen de ahí Su objetivo es la sala de estar Como Illy y Tosa Que están en ella Siber está ocupada Con los que se dirigen Hacia allí Siber prepara de nuevo Su espada Su espada No es invisible ahora Quizás no haya Ninguna necesidad De esconderla Pero la espada dorada Se ilumina mostrando Su verdadero poder Espera Siber No usas Excalibur No me importa Si la casa Bueno Si que me importa Pero hay otras casas Alrededor Deberías saber Que pasará Si las usas aquí Además No se suponía Que si utilizabas Excalibur Desaparecías Porque te quedabas Sin magia O ahora Que nos has explicado Que no eres un ser Van completo Tienes magia infinita Porque me parecería Muy mal Porque según la explicación Yo sigo pensando Que Siber sigue teniendo Las limitaciones de magia Que le tiene que pasar magia A Siro Y como no lo hace Está jodida de magia Le gritan Mientras voy alejando A los esqueletos Enfrente de mi Obedeceré Si ese es tu orden Pero es muy problemático Hacer frente A tal cantidad de enemigos Estaremos en peligro Si nos deshacemos De todos Lo sé Son como familiares ¿Verdad? Entonces Detendremos a todo el ejército Si acabamos Con el que los está controlando Siber ¿Puedes buscar La presencia de Caster? No necesito buscarla Caster está afuera En el patio Es como si Caster Nos estuviera tentando A no ocultar su presencia No me preocupa Caigamos en la trampa Nos cansaremos Antes de poder derrotarla Si seguimos así No me importa Entonces ¿Deberíamos ir a atacar a Caster? El patio está justo ahí Si Caster está en él No debería ser muy difícil Llegar ahí Otra vez es la ventana Y ya está Pero eso significa Perder la defensa Está bien Ahora que Siber Está aquí Pero las defensas Están conteniendo A las criaturas Pero las defensas Que están conteniendo A las criaturas Desaparecerán una vez Siber salga al patio Debería A ver Voy a dejar el vídeo Por aquí ¿Vale? En esta decisión Si queréis poner Que haríais vosotros En los comentarios Ponerlo ¿Vale? Lo leeré Lo tendré en cuenta Pero vamos Yo creo que lo que voy a elegir Es creer en Tosaka Antes que dejar que Siber Se encarga de Caster Porque como digo Caster Estará acompañada De su Master Y Saber no creo que pueda Con Caster y el Master Al mismo tiempo Y Tosaka es lo suficientemente fuerte Como para poder derrotar A los golems ¿Vale? Por lo tanto Lo mejor es que Siber Vaya con Saber Siber se encarga del Master Y Siber de Caster Y ya está Y así es la manera Más óptima de hacerlo Es que sea inútil Es decir Es mucho más fuerte que Siro Bueno Ahora que Siro ha aprendido A hacer fortalecimiento bien Y a hacer el La cosa esta de crear objetos Yo creo que Siro Está al nivel de Tosaka Pero si Siro Al nivel de Tosaka Puede con los golems ¿Vale? Tosaka puede defender Defenderse los golems Sin problemas Y lo mejor es que Vayamos Siber y Siro Juntos a por Caster Yo creo que es lo mejor No sé Ponerme en comentarios Que elegiríais vosotros ¿Vale? Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Un comentario Me encanta leer vuestros comentarios Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Podéis compartir el vídeo Y suscribiros Que también me ayuda bastante ¡Gracias! ¡Gracias!